En este video te voy a mostrar una guía completa para que empieces un canal de YouTube y trates de monetizar lo más rápido posible. Y lo mejor es que lo vamos a hacer desde un celular. Te voy a mostrar todo, desde qué necesitas para monetizar, los requisitos, cómo encontrar tu nicho, cómo hacer buenos títulos, miniaturas, posicionar tus videos y cómo leer las estadísticas para que hagas cambios y todo funcione perfecto. Te voy a contar mi experiencia de cómo este canal lo moneticé en dos meses y cómo tú puedes lograr monetizarlo en menos tiempo. Y además de eso, te lo voy a mostrar todo desde el celular. Para que en ningún momento dependas del computador. He identificado que muchas personas tienen este problema y se sienten atadas al no empezar un canal de YouTube por no tener un computador. Así que este video es la solución para aquellas personas que tienen un celular y no saben por dónde empezar. Para esto voy a usar un iPhone 11 que actualmente en el mercado tiene un costo de $250 a $300 usado. El cual me parece que es un celular de entrada para este tipo de videos y que además de eso suele ser muy económico. Voy a usar este celular porque es mi celular actual. Así que la idea de este video es que tú puedas usar el celular que tú tienes. Te voy a dar tips para que le saques el máximo provecho a la cámara que tengas. Y todo lo vamos a hacer desde acá. Antes de empezar el tutorial desde el celular, voy a contarles los requisitos que tienen que tener en cuenta para monetizar un canal de YouTube. Y es que si van a crear un canal de YouTube, tienen que tener 4.000 seguidores y 1.000 horas de reproducción. Para hacer parte del programa de socios de YouTube y que les empiecen a pagar. Eso es importante y fundamental cuando se quiere monetizar dentro de YouTube. Más adelante les voy a explicar cómo lograr esas 4.000 horas de reproducción rápidamente, igual que los suscriptores. Pero ahora lo que vamos a hacer es crear una cuenta de Gmail para crear una cuenta de YouTube, que es lo que necesitamos precisamente para crear nuestro canal. Para eso vamos a irnos a Google y vamos a ir a Gmail, crear cuenta. Vamos a seleccionar crear cuenta para uso personal. Y aquí podemos poner nuestro nombre. Nos va a pedir información básica, como en qué año nacimos, otro género. Vamos a darle siguiente. Y un nombre de usuario. Aquí pueden poner cualquier nombre de usuario y eso no es relevante para un canal de YouTube. Vamos a crear una contraseña. Y así ya podemos usar la dirección de correo electrónico que acabamos de crear. Vamos a darle siguiente para acceder a lo que es la bandeja de entrada y poder confirmar que ya el correo está activo. Y como ven ya podemos recibir correos, ya podemos enviar correos y es lo que necesitamos precisamente para crear nuestra cuenta de YouTube. Ahora ya con esta cuenta creada lo que vamos a hacer es ir a YouTube y vamos a agregar esa cuenta de Gmail que acabamos de crear directamente a la aplicación. Para eso nos vamos a perfil. Yo ya tengo aquí uno cargado. Vamos a agregar cuenta. Y aquí vamos a insertar la cuenta que acabamos de crear. De esta forma ya ingresamos a nuestra cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es aquí en perfil darle a crear un canal. Y en este caso nos va a pedir una foto que podemos tomar directamente o desde la galería que lo vamos a hacer después. Un nombre para su canal y un identificador. Yo lo voy a dejar tal cual porque vuelvo y les digo no es tan relevante para un canal de YouTube. Vamos a darle crear canal. Y a partir de allí ya tenemos nuestro canal creado. Ya podemos empezar a subir contenidos a partir de este más de acá. Y seleccionar en la galería el video que queramos subir. Así que este es el punto inicial y el punto más importante porque ya tenemos nuestro canal. Ahora lo que voy a hacer es explicarles todo lo que necesitan saber antes de subir un video. Lo siguiente que deben tener en cuenta antes de empezar un canal de YouTube es elegir el nicho o la temática. Que esto es fundamental para que ustedes puedan crear contenido y no se queden sin ideas. La semana anterior subí un video de cuáles son los mejores nichos y los más rentables dentro de YouTube. Así que si quieren analizar ese video y volver aquí para saber con qué nicho pueden empezar, les puede resultar mejor. Sin embargo, también tengo una plantilla con la cual ustedes se van a poder guiar para encontrar su nicho. Lo que les recomiendo es que encuentren un nicho que les guste mucho, del cual puedan hablar horas sin aburrirse, sin cansarse de él. Porque realmente dentro de YouTube se valora mucho la pasión con la que tú explicas un tema, lo analizas o se lo muestras a las personas. Así que elegir ese nicho es demasiado importante. Con esta plantilla que está abajo en la descripción vas a poder encajar el nicho, los subnichos y los micronichos. Para poner un ejemplo, nuestro nicho general pueden ser los deportes. El subnicho se puede dividir en tres partes. Aquí podemos ver deportes como el baloncesto, el fútbol, el voleibol. Esos serían nuestros subnichos a partir de ese tema general. Y para encontrar las ideas de nuestros videos serían los micronichos. Que puedes hablar de fútbol, que puedes hablar de baloncesto y que puedes hablar de voleibol. Por ejemplo, en fútbol puedes hablar de las mejores jugadas de la historia en fútbol. Igual que en baloncesto, igual que en voleibol. Y estos micronichos te van a ayudar bastante a la hora de crear nuevas ideas para nuevos videos. Así que es muy importante identificar los nichos, subnichos y micronichos. Esa plantilla te lo dejo ahí abajo. Después de eso ya comienza la real producción de un video de YouTube. Para eso les voy a dejar también una plantilla ahí abajo en la descripción. Con la cual van a poder ver todo mi método para estructurar un video de YouTube. Así que vamos a ir por pasos. En esta plantilla el primer paso es crear los títulos o buscar esas ideas. Así que vamos a hablar de títulos y cómo encontrar un buen título. Todo esto que les voy a decir está validado porque es lo que me ha llevado a posicionar los videos. Donde están posicionados y encontrar la fórmula para intentar llegar a más personas. Así que lo que vamos a hacer es ir al buscador de YouTube. Que es el motor de búsqueda. Y vamos a implementar una estrategia que se llama SEO. Que es básicamente optimizar ese motor de búsqueda. O en inglés, Shares and Gain Optimization. Pero ya más adelante vamos a hablar precisamente de ese posicionamiento SEO. Para que lo entiendan mucho mejor. Inicialmente lo que vamos a hacer a partir de los nichos y los micronichos que ya tenemos. Es validar las ideas y ver cómo está frente a YouTube. Aquí lo que vamos a hacer es insertar nuestra idea. Como cuáles son las mejores jugadas de fútbol. Buscar qué competencia hay dentro de YouTube. Y ver de qué tema no se ha hablado. Si quieren que haga un video más específicamente hablando de títulos y cómo crear un buen título. Déjenlo ahí en los comentarios. A la hora de posicionar un título también es importante encontrar las palabras clave que use la competencia. Porque esas son las palabras claves que también debes incluir dentro de tu título para que pueda funcionar y posicionarse el video. Encontrar el título es una de las cosas más importantes para la creación de un video potencial. En esta plantilla también hablo de generar una expectativa. Y es básicamente generar una promesa para las demás personas. Si en tu video vas a hablar de las mejores jugadas de fútbol. Es una promesa que le vas a hacer a alguien. Y debes desarrollarla durante todo el video para que genere contexto. Y sobrepase esa expectativa que estás planteando en el título. Así que es muy importante hacer una muy buena introducción para que las personas se queden viendo tu video. Y que sepan de qué se va a tratar ese video precisamente. Esto es lo que genera es una mayor retención inicial. Que hace que se queden las personas, generen una interacción. Y que este video sea recomendado muchas más veces en YouTube. Siguiente a esto tienes que dar el contexto precisamente de qué vas a hablar. Ya hiciste una buena introducción. Ahora especifica los temas de qué vas a tratar dentro del video. Hasta ahora lo que estamos viendo es el desarrollo de un guión y un esquema para que tú tengas claro. Y lo que tienes que hablar a la hora de empezar a grabar. Que ya vamos con ese punto. Ahora vamos con el proceso de producción audiovisual. Y es básicamente todo lo que están viendo para que se vea de esta manera. Pero esto lo están viendo precisamente desde mi cámara. Y ya dijimos que vamos a utilizar este celular. Así que en este momento voy a cambiar mi cámara a mi celular. Para que ustedes vean la calidad de imagen que pueda ver. Y también voy a utilizar otro celular de otra gama. Para que entiendan que con cualquier celular se puede grabar. Antes de empezar a grabar vamos a hablar un poco de esquemas de iluminación. Para esto con este celular les voy a mostrar cuál es mi esquema de iluminación en este momento. Cuántas luces yo uso. Y cuántas ustedes pueden usar porque yo realmente uso mucha iluminación. Para que precisamente se vea todo esto. Pero simplemente con un esquema de dos luces puedes empezar. Así que bueno yo uso un esquema en este momento de tres luces. Más dos luces adicionales que es todo lo que ven atrás. Que es una parte ya más decorativa. Pero principalmente uso una luz. Que es mi luz principal a 45 grados. Que es un softbot demasiado grande. Que es este de acá precisamente. Está enfocado a 45 grados. Y a mi parte izquierda también tengo una luz. La cual me rellena toda esta parte del rostro. Solamente con esas dos luces ya podrías empezar tu canal de YouTube. Entonces yo estaba iniciando. Usaba luces normales. Bombillos normales. Que eran muy económicos. Y lámparas que también eran muy económicas. Que no superaban los 5 dólares. A medida que fui avanzando el canal. Obviamente me fui subiendo un poco de nivel. En cuanto a iluminación. Para que se vea mucho más profesional. Además de eso también tengo un aro de luz en este lado. Para iluminar un poco más el rostro. Y que se vea un poco más relleno. Y en la parte de atrás tengo esta pequeña iluminación. Que hace decorar el ambiente junto con esta. Realmente es mucha iluminación. Pero como les digo. Solo con dos fuentes de luz. Pueden grabar un canal y un video para YouTube. Cuidar la imagen dentro de YouTube. Esto es algo muy importante. Pero no se puede dejar de un lado el audio. Es que realmente un buen video. Pero que tenga un mal audio. Se siente mal. Y las personas se van a ir. No logran enganchar con tu contenido. Si eso se escucha mal. Yo personalmente tengo un HyperX SoloCast. Es un micrófono muy bueno. En relación calidad-precio. Es un micrófono que cuesta aproximadamente unos 50 dólares. Pero en otro video de mi canal. Se explicaba como con un micrófono de 20 dólares. Pueden hacer un muy buen canal. Y en esto es algo que considero que sí deben tener una muy buena inversión para iniciar. Y como ya les conté. La cámara con la que estoy grabando es una Canon M50. Con un lente 35 milímetros. El cual me hace desenfocar un poco del fondo. Y en este momento vamos a pasar a ver cómo se ve desde el celular. Y cómo se ve desde otro celular de otra grama. Para que ustedes entiendan que es posible. Y que con la iluminación se vea muy bien. Ya con el celular posicionado acá. Que es el iPhone 11. Pueden ver la calidad de imagen que esto genera. Y pueden darse cuenta que es muy posible hacerlo desde un celular. Así que lo que vamos a hacer con este celular. Es grabar un pedazo del video. Editarlo para que vean que es posible también editarlo desde el celular. Y posteriormente subirlo a nuestro canal de YouTube que ya creamos. No sin antes pasar por la miniatura. Hacer el posicionamiento. Que eso ya vamos a irlo explicando a medida que vamos grabando. Pero quiero que vean la calidad de imagen que tiene en este momento el canal. Vamos a pasar al otro celular. Que es de otra gama. Que es un Motorola G70. Digamos que es algo convencional dentro del mercado. Con una muy buena cámara igual. Para que sientan cuál puede ser la diferencia. Pero que igualmente con toda esta iluminación se va a ver muy bien. Ahora quiero que vean cómo se ve la imagen con este Motorola G70. Que realmente lo que ayuda acá es mucho la iluminación. Así que cuiden eso. No importa el celular que tengan. No se sientan limitados por un celular. O hasta que tengan la cámara. O hasta que tengan el celular para iniciar un canal de YouTube. Porque estamos viendo que es muy posible con cualquier tipo de celular. Ese es todo el proceso de producción que requiere un video para YouTube. Iluminación, video, guión, cámara, celular. Hasta ahora hemos visto todos esos pasos antes de seguir al siguiente. Que es la edición de nuestro video. Para eso también lo vamos a hacer desde el celular. Utilizando la aplicación de CatCut. Este video no está siendo patrocinado por ninguna aplicación. Simplemente es la aplicación que yo uso tanto en el computador como en mi celular a la hora de editar. Porque siento que no pesa mucho. Cualquier persona la puede usar porque es muy intuitiva. Soporta teléfonos celulares. Y ahorita en este momento hay muchos efectos que pueden hacer con esto. Subtítulos, transiciones, efectos de luz. Así que CatCut viene muy bien. Para personas que no están involucradas en el tema de la edición de video. Porque es muy intuitiva. Acaba de descargar CatCut. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación. Aquí nos va a pedir permisos para acceder a todas las fotos. Y lo que vamos a hacer es ir a nuevo proyecto. Aquí vamos a seleccionar el click que acabé de grabar con el celular. Que básicamente es todo esto. Y como ven hay unas partes que tenemos que eliminar antes de empezar a hablar. Que es básicamente acá. Así que lo que voy a hacer es darle click a ese video al clip. Dividirlo con esta función. Seleccionar lo que quiero eliminar. Y eliminarlo también con esta función. Es algo muy intuitivo esta aplicación. Así que van encontrando las herramientas a medida que las necesiten. Yo lo que intento hacer con los videos míos. Es eliminar todos los espacios en los que tomo aire para volver a hablar. En lo que estoy pensando las ideas. Entonces lo que hago por ejemplo es encuentro un espacio en el que no estoy hablando. Que puede ser acá que miro a otro lado. Lo divido. Y vuelvo a dividirlo donde empiezo a hablar. Y selecciono el click. Lo elimino. Y aquí lo que logramos es retener a la antiencia. Porque la estamos entreteniendo todo el tiempo. Otro de los consejos que les doy en la edición de video. Es agregar imágenes de referencia sobre aquello que están hablando. Aquí lo que voy a hacer es sobreponer una imagen en superposición de referencia. Precisamente que es un video. Aquí lo voy a agrandar a la medida. Y lo voy a arrastrar al segundo. Lo selecciono y lo voy a arrastrar al segundo. En donde hablo precisamente de la imagen que voy a mostrar. En este caso es el set de iluminación. Entonces en este caso lo que estoy mostrando es eso. Pero la voz sigue estando detrás. En el video original. Que es el video de arriba. Así es como inserto las imágenes de referencia. Que es algo muy atractivo para la audiencia. Porque los va a entretener mucho. Una vez terminen de hacer todas las imágenes de referencia. Sobreponerlas. Terminar con los silencios y editarlos. Vamos a ir a esta flecha de acá. Que básicamente es para exportar. Aquí pueden ver cómo se está exportando el video. Para que quede dentro de nuestra galería. Lo que vamos a hacer en este momento. Es esperar que se exporte. Y vamos a subirlo. Vamos a ir a la aplicación de YouTube. Para que entiendan un poco. Que es lo que tienen que hacer siguiente a esto. Vamos a darle en hecho. Vamos a ir a la aplicación de YouTube. Y aquí con el canal que creamos al inicio. Vamos a darle en más. Aquí como pueden ver. Está nuestro video que acabamos de editar. Vamos a darle en siguiente. Y esto empezará a subirse. Ahora lo que tenemos que hacer. Y el tema que vamos a hablar siguiente. Es la miniatura. Pero miren lo que sale acá. Básicamente antes de agregar una miniatura personalizada. Debemos verificar la cuenta. Y eso lo hacemos. A través de nuestro número de teléfono. Entonces lo vamos a agregar. Le voy a pedir que me lo envíen por un mensaje de texto. Y de esta forma. Ya hemos verificado el número de teléfono. Ahora sí. Podemos agregar cualquier imagen. Para nuestra miniatura. Esta es una miniatura que hice para mi anterior video. Que podemos seleccionarla. Pero ya vamos a hablar de cómo ustedes pueden hacer. Estas miniaturas. Desde su celular. Aquí también en esta sección. Está lo que es el apartado del título. Cosa que hicimos al principio del video. La descripción. Donde les sugiero que suban el título. Y que utilicen dos o tres renglones. Para posicionar su contenido. Que eso lo vamos a hablar al final del video. También les permite. Que la visibilidad sea pública de una vez. O programarlo para el siguiente día. La próxima semana. Ya lo pueden programar de acá. Y que de configuración. No vamos a hacer nada más. Nos vamos directamente a ver. Cómo podemos hacer las miniaturas. Ahora una de las cosas más importantes. Es la miniatura. Digamos que es como la portada. Que va a hacer entender a las personas. Que deben elegir el video. Sobre otros videos. Así que se hace fundamental. Tener una muy buena miniatura. Así que nos vamos otra vez al celular. A la aplicación de Canva. Para mostrarles cómo se hace. Es importante que dentro del video. Dejes un espacio. En el que generes esa miniatura. Por ejemplo. Yo lo que suelo hacer. Al final del video. Es dejar unos segundos. Tras que estoy grabando. En los cuales simulo una miniatura. Por ejemplo esta. De allí lo que hago. Es tomar la captura. Y llevarlo al editor de fotos. Para precisamente manejar la miniatura. Desde esa foto. Así que lo que voy a hacer. Es tomarme una foto. Para generar precisamente. Esa miniatura. Ahora lo que voy a hacer. Con esta fotografía. Es ir a la aplicación de Canva. Para editarla. Y que sea nuestra miniatura. Para el video que acabamos de hacer. Para posteriormente subirlo. Aquí en Canva. Ahora tenemos dos opciones. Una es buscar aquí. En el buscador de Canva. La palabra YouTube. Aquí nos va a generar. Plantillas de miniaturas. Por ejemplo. Esta plantilla de acá. La cual. Vamos a poder organizar. Como queramos. A cambiarle el texto. También. Cambiarle la imagen. Lo que podemos hacer. Para optimizar mejor el tiempo. Es utilizar la plantilla. Que acabamos de buscar. Y reemplazar esta fotografía. Por la foto. Que acabamos de tomar. Así que lo que vamos a hacer. Es encajarla. Dentro de nuestra plantilla. No importa si se sale. Vamos a correrla un poco. Hacia la derecha. Para que nos genere este espacio. Y vamos a decirle. Que la mueva. Hacia atrás. Para que empiecen a aparecer. Todos estos elementos. Después de agregar. Todos estos elementos. Como el texto. Alimentos disparadores. De curiosidad. Y precisamente la foto. Que hace el llamado. Que vean el video. Precisamente. Ya damos por terminada. Nuestra miniatura. ¿Qué elementos debe tener la miniatura? Básicamente. El texto. Que invita a las personas. A darle click. Un elemento de curiosidad. Que en este caso. Puede ser el teléfono celular. Que tenemos en la mano. El logo de YouTube. Y todos los elementos. Que salen en la foto. Y como ven. También la alteré un poco. En cuanto a saturación. Temperatura. Brillo. Para que de un mejor aspecto. Ya una vez la tengamos. Vamos a darle aquí. En descargar. Vamos a darle aquí. A descargar. Y en este caso. Se va a guardar. En nuestra galería. Lo que vamos a hacer ahora. Es ir a YouTube. Otra vez. Donde tenemos nuestro video. Para reemplazar la miniatura. Que acabamos de hacer. Ya nuestro video. Tiene miniatura. Lo que nos queda por hacer. Es agregar el título. Agregar la descripción. Que en este caso. Lo vamos a posicionar. También con las palabras clave. Que pueden ser las mismas del título. Yo sugiero que dejen esos dos primeros renglones. Para posicionarlo. En este caso. Sería. Preguntarle a las personas. Que si quieres monetizar. Un canal de YouTube. Este video. Es para ti. Aquí. Estamos incluyendo. Elementos de curiosidad. Y también de posicionamiento. Monetizar. Canal de YouTube. Son palabras clave. Que si alguien las va a buscar. Dentro del motor de búsqueda de YouTube. Las va a encontrar fácil. Y simplemente con esos dos renglones. Podemos llegar a. Optimizar. El motor de búsqueda. Vamos a darle siguiente. Y esto es muy importante. Porque esta es la configuración. Para que YouTube sepa. Donde poner nuestro video. Nos va a preguntar de entrada. Si este video es creado para niños. Muchas personas cometen el error. Que le dicen que sí. Y resulta. Que les va a encajar en otra categoría. Y no se les va a recomendar el video. Así que lo importante. Es decirle que no. Y aquí en configuración avanzada. Le van a decir. Que no es contenido creado para niños. Pero que no lo quieren restringir. Para solo mayores de edad. Vamos a subir el video. Y en este caso. Si nos vamos. Al perfil. Y nos vamos a videos. Podemos ver como ya se está procesando. Y empieza con el proceso de publicación. Bueno. Como ven en este momento. Ya está publicado nuestro video. Tenemos que esperar las vistas. Pero. ¿Cómo conseguir esas vistas? Y suscriptores rápidamente. Muchas personas. Creen que con un solo video. Van a lograr esos requisitos. Y dejan de un lado. Lo que es la constancia dentro de YouTube. Por precisamente esperar. Ese resultado. De ese video. Al cual le pusieron. Mucho empeño. Cariño. Y quieren ver los resultados. Ya. Ese es un error. Por esperar. La satisfacción automática. O inmediata. Así que lo que yo les recomiendo. Es que hagan por lo menos. Cuatro videos. Antes de publicar el primero. Si no van a esperar. Esa recompensa inmediata. Cuando lo suban. Van a darse cuenta. Que esas cifras van llegando. Más rápidamente. Porque ya tienen ese contenido ahí. Que van a ir subiendo semanalmente. Así que bueno. Espero que con este video. Les haya quedado muy claro. Y hayan experimentado. Que es crear un canal de YouTube. Como empezar desde cero en YouTube. Con un celular. Y ver que sí es posible. Este video lo dejaré ahí publicado. Simplemente para ver. Qué pasa con él. Realmente no es un video tan elaborado. Un video más de prueba. Pero sin embargo. Lo quiero dejar ahí. Para que ustedes también puedan. Ver la calidad con la que se grabó. Por favor. Si tienen alguna pregunta. Déjenlo en los comentarios. También ya sea. De cualquiera de los temas. Que aquí abordamos. Iluminación. Producción audiovisual. Si tienen preguntas. Sobre las plantillas. Que están en la descripción del video. Que se las voy a dejar gratuitas. Por favor háganla. Y también. Como ya saben algunos. Estoy haciendo un taller personalizado. Para todas aquellas personas. Que quieran monetizar más rápido. Su canal de YouTube. Así que también los espero por allá. Por aquí les dejo mi Instagram. No olviden que yo soy José. Creador de Vengale Cuento. Y nos vemos la próxima semana. Con un nuevo video. Chau.